Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es lunes 22 de abril y aquí estamos una mañana más dispuestos a despejar dudas laborales, a informarles de la mejor formación gratuita. Y por supuesto, buenos días a todos, a echar una mano a los que están buscando empleo. Pero eso será en un minuto. Antes la solución a las dudas más frecuentes sobre el certificado de profesionalidad, como por ejemplo, si se puede convalidar o no con un título de FP. Y nuestro habitual sumario con los temas del día. Comenzamos. Bienvenidos. Y gracias a sus consultas, pues sabemos que muchos de ustedes están interesados en obtenerlo, pero que también tienen alguna que otra pregunta sobre el tema. Una acreditación laboral, ¿de acuerdo? Pues otra pregunta frecuente que tiene que ver con esto. ¿Se puede convalidar un certificado de profesionalidad con un título de FP? Pues así del tirón, no, porque al no ser iguales no son convalidables, aunque un certificado puede incluir unidades de competencia o materias pertenecientes a uno o más títulos de FP. Sí. Las FP constan de otros muchos conocimientos que no incluyen los certificados, por tanto no se pueden convalidar. Más cuestiones. Si tenemos experiencia, ¿podemos prescindir de realizar el módulo de prácticas? A creditorialidad. Lo mejor es acudir a nuestra oficina de empleo. Ah, y una cosa más. Atentos a los cursos gratuitos que les vamos a proponer hoy. Madre mía, cómo se nota que es lunes, ¿eh? Porque uno de ellos lleva certificado incluido, pero antes y como siempre, empleo. Estas son las primeras ofertas del día. Miren importarlo. Y hoy nuestro reportaje va de eso, de negocios e ideas que triunfaban fuera y que ahora están en marcha en España. Negocios que no han salido de sus fronteras. Así que abran bien los ojos si salen de España, ¿eh? Y ahora a por más empleo que todavía nos queda un montón de ofertas que contarles. Bueno, pues si quieren poner en práctica los consejos de nuestra experta, a nosotros nos parece estupendísimo, para eso los tenemos. Y les ponemos al corriente de las más recientes convocatorias de empleo público. Atentos a las maestras y los maestros, porque la primera va para ellos. ¿Que no quieren tirar de ordenador y prefieren el teléfono? Pues un número gratuito, el 900-900-500. Ahí les van a dar todos los detalles de las ofertas que ya han visto y las que vienen ahora. Bueno, todo el mundo sabe que no es nada fácil montar una empresa, y menos aún en tiempos de crisis. Pero aquí estamos seguros de que son muchos los que están dispuestos a hacer frente a las dificultades. Y por eso, todos los lunes dedicamos un tiempo a apoyarles. Antonio Sancho, consultor del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, ya está preparadísimo para hacerlo. Buenos días, Antonio. Buenos días, verdad. Vamos a abrir el teléfono. ¿Cuántos metros hace falta, más o menos? Y tercero, ¿existe algún tipo de ayuda o subvención? Gracias. Bueno, pues gracias a ti, y vamos a escuchar muy atentamente, que es lo que nos puede contar. Lo que pasa es que, claro, necesitas un espacio. Ya, pues que encuentres un terreno bien de precio y que el negocio funcione fenomenal, ¿de acuerdo? Gracias, gracias por todo. Venga, hasta luego. Mucha suerte. Vamos a pasar a la consulta que nos hace Valentín, que nos ha escrito desde Ciudad Real. Tiene 48 años, lleva tres meses en paro y le ha surgido la posibilidad de quedarse con el traspaso de un hostal recién reformado en el centro de Madrid. Quiere informarse sobre trámites de ayudas o si sería más económico alquilar un piso en esa zona y habilitarlo para alquilar habitaciones solicitando la correspondiente licencia. En el centro de Madrid, ¿verdad? En el centro de Madrid. No en Ciudad Real, vale. No. Bueno, pues entonces nos tendríamos que ir a la legislación. Pues no me das muchos datos, pero bueno, en principio el traspaso debería de ser más caro porque lo que estás es adquiriendo un fondo de comercio. Claro, entonces te puedes ir desde 300 a 600. Entre Madrid sería una vivienda antigua y eso pues depende, ¿verdad? Venga, vamos a darle paso al proyecto de una emprendedora que se llama Liliana, que nos escribe desde Madrid que tiene un proyecto que a mí me ha encantado. A ver, ¿qué opinas tú? Liliana tiene 39 años, está trabajando y quiere conocer los requisitos legales y la inversión para comercializar libros en formato electrónico de autores extranjeros desconocidos en España y crear una plataforma de autoedición para escritores noveles. También pregunta por ayudas disponibles para negocios culturales. Bueno, muy bien, pues la apuesta por la tecnología es inevitable y luego sí, muy importante para tu plataforma, los requisitos específicos de las tiendas online. Sociedades de información y comercio electrónico, emisión de factura, aviso legal, contacto, inclinaría por empezar a varias... Muy justitos de tiempo, así que muchas gracias Antonio y hasta la semana que viene. Hasta el lunes que viene. Mañana, mañana día 23 de abril es el Día Mundial del Libro. Nosotros seguimos con nuestra campaña Pasión por Leer. Un día más, en nuestra despedida, venimos con una recomendación literaria. Pues claro que sí, y hoy hemos apostado por todo un bestseller. ¿Quién se ha llevado mi queso? de Spencer Johnson. Seguro que le suena que sí. Un libro de autoayuda que nos ofrece un ameno cursillo sobre cómo adaptarnos a los cambios en todos los ámbitos de nuestra vida. Y como es una fábula, además de enseñar, nos divierte. Tomen un trocito de este queso literario para digerir mucho mejor los momentos difíciles. Y hasta aquí nuestro momento literario de hoy. Les recordamos que toda la información sobre los empleos que hemos ofrecido hoy está en nuestra web y en nuestro teléfono gratuito, el 900-900-500. Y nos vamos ya, pero para volver mañana, porque mañana aquí a las 9 y media en punto habrá trabajo. Les esperamos.